Susana González, Eduardo Santamarina, Cintia Clipo y Niurka Marcos en Velo de Novia. Junto a ellos, el primer actor Héctor Suárez y por primera vez, la actuación de Paquita La del Barrio. Alan, Marlene Favela, Toño Mauri en Velo de Novia. Su gran estreno este lunes a las 8 o 7 centro por Univisión. En la superpelícula Jorge Reynoso, Patricia Rivera y Gregorio Casals se enfrentarán por un tesoro escondido. Entrévete. Y serán víctimas de una misión despedida en la piel de la muerte. Este sábado a las 3 o 7. Este sábado y domingo en primer impacto fin de semana. Su madre lo enterró pero luego lo vio resucitar ante sus ojos. ¿Qué? No, si ya lo enterré. Una historia de primer impacto fin de semana este sábado y domingo a las 5 o 4 centro. ¡Cuál solo éxito! ¡Visa! ¡Liberación! ¡Los Asquis! ¡Brindis! ¡La arrolladora Banda Limón! Susana González regresa en Velo de Novia. ¡Se estrena este lunes! Un hispano notable ocupa el cargo de mayor jerarquía de la Florida International University. Es Modesto Mayrique, presidente de esa reconocida institución desde 1986. Este triunfador cubano tiene 5 títulos universitarios, una larga experiencia como profesor de MIT Harvard y Stanford. Además, ha cosechado grandes éxitos en el mundo corporativo. Por todo esto, Univisión reconoce a Modesto Mayrique como un orgullo hispano. Este fin de semana, Telefutura te trae en Cine de las Estrellas. Intensas emociones junto a matones, policías, ladrones y Tom Cruise en Aventura en Tijuana. Además, Sean Connery, camino al infierno. Buscando la verdad de una causa justa. Este fin de semana, en las noches de Cine de las Estrellas, por tu canal local de Telefutura, la cadena hermana de Univisión. Comienza tus sábados y domingos como debe ser, con tu desayuno alegre. Despiértate con tus estrellas favoritas y la música más reciente. Conéctate en directo con lo último en el mundo del entretenimiento. Y mantente informado con breves en vivo, a través de Noticias Univisión. Tu desayuno alegre. La forma perfecta de comenzar tus sábados y domingos. Comenzando a las 7 de la mañana, Cine Centro. Pati Danterona brincó de susto y Arturo Peniche demostró ser el mero mero. A mí me llevan muestro. Ahora Alicia Machado, Rafael Amaya y Rosita Pelayo serán las nuevas víctimas de ¡Qué locura! Este sábado a las 12 del medio y de 11 Centro. Todo está listo para armar un gran musical con el galán de la música Pablo Montero. Música y diversión en el gran musical. Este domingo a las 10 de la mañana, Cine Centro. Música y diversión en el gran musical. Música y diversión en el gran musical.